con Roberta este espacio para platicar acerca de las cosas que tú quieras que podamos compartir de sexualidad y de pareja recuerda que esta es la hora de estar platicando y de responder tus preguntas mi nombre es Roberta Medina yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y estoy aquí para responder a tus preguntas para colaborar contigo y escucharte tenemos dos líneas telefónicas en el estudio 682-3450, 619-688-2000 pero también también tenemos nuestra whatsapp que ese número es exclusivamente para ti para que nos puedas hablar, nos puedas hacer las preguntas que tú quieras y ese teléfono es el 664-123-6969 664-123-6969 y bueno hoy queremos platicarte acerca una pregunta y algo que muchas personas consideran importante y que muchas veces ya ni siquiera tenemos presente y que nos es complicado saber qué es lo que mantiene a las parejas unidas hoy queremos preguntarte qué te mantiene unido o unida a tu pareja quieres compartirnos, quieres decirnoslo pues bueno el teléfono es el 664-682-3450 619-688-2000 y de nueva cuenta nuestro whatsapp antes de todo como todos los días quiero decirte este tip que ponemos para que tú puedas ponerlo en práctica en tu relación de pareja y bueno también vivas con más placer y plenitud entonces este este es el momento del sexy tip y hoy hoy nos toca hablar del lugar hoy te queremos invitar a que lo hagas en el estacionamiento de un centro comercial así es quizá después de realizar los pendientes en el centro comercial pues bueno no está de más darle un poco de placer al cuerpo y si tú y tu pareja se sienten en modo aventureros, valientes, deseosos pues entonces pueden bien arreglar un encuentro fugaz en el estacionamiento del centro comercial a lo mejor mientras estás acomodando estas bolsas de mandado en la cajuela puedes hacer alguna inclinación sugerente motivando a tu pareja a lo mejor él podrá accidentalmente comenzar a rozar tu cuerpo al estar moviendo las bolsas y así con movimientos y acciones sugerentes empezar a aprender este deseo la verdad es que bueno no importa el método que decidan para comenzar la acción lo importante es que el encuentro sea explosivo y placentero pero sobre todo rápido quizá podrían iniciar desde estar en el centro comercial cuántas veces no vamos de compras al supermercado y entonces tenemos cada uno de estos pasillos para irnos expresando toqueteando, haciendo comentarios sugerentes quizá recordando aquellos otros momentos y bueno, estando en el estacionamiento no olviden que es un lugar público y entonces recuerden cuidar los alrededores y asegurarse de que no estén a la vista de cámaras de vigilancia eso sí pudiera ser algo a considerar porque bueno, no queremos que después aparezcas en un video de, no sé, de YouTube o que andes por un video de WhatsApp ¿verdad? eso sí podría ser un poco preocupante pero bueno, hay muchos estacionamientos que se prestan para esto ¿se te ocurre alguno? ¿quisieras darnos alguna sugerencia? pues ya lo sabes nuestro teléfono pero sobre todo nuestro WhatsApp 664-123-6969 ya estamos recibiendo un comentario hola, buen día aquí andamos a la escucha soy Marisa saludos fíjate que también estamos recibiendo comentarios en nuestro Facebook y en nuestro Instagram en Facebook nos dicen por ahí nos platicó un Uber que unos pasajeros tenían relaciones mientras conducía y el hombre pasajero le decía que viera el conductor decía o veo o manejo y les cobró el chofer extra porque dejaron manchado ay, no puedo leer me imagino que porque dejaron manchado el asiento ¿no? bueno, pues ya entonces ya no está tan complicado el hecho de este encontrar algún taxista que pueda ser flexible ¿no? entonces este a lo mejor ya los Uber también están entrando en esta moda y puede ser algo más sencillo de encontrar algún cómplice en esta situación bueno esa es una muy muy buena recomendación tenemos ay, miren para quienes lo están viendo en Facebook quiero decirles que se conectó en este momento Juan Miguel Valdés Becerra fue de los primeros si no podría yo decir oficialmente mi primer maestro en temas de sexualidad ya hace algunos muchos años algunos muchos años pero realmente un muy excelente terapeuta para quienes nos están viendo en DF en Toluca de verdad este hombre es excelente terapeuta el mejor terapeuta que he tenido en mi vida y el mejor maestro y bueno este realmente pues que padre nos estás viendo y Juan Manuel Juan Miguel te mando un besote y un abrazote y que padre que nos estés viendo de verdad ¿eh? quien está por allá no desaprove la oportunidad de ir a terapia si realmente quiere hacer un cambio de su vida él él es el hombre indicado para hacerlo y bueno estamos preguntándote ¿qué mantiene unidas a las parejas? ¿qué cosas qué cosas son aquellas que nos hacen querer volver a estar con esta persona que nos hace desear y sobre todo decidir día con día seguir con esta persona? hoy vamos a estar platicando de esto pero también de las preguntas que tú tengas y que nos hagas a través de nuestra línea telefónica o a través de nuestras redes sociales regresamos en breve hola facebook hola Juan Miguel ¿cómo estás? muchos muchos besos y muchas gracias a todos los que nos están viendo ahorita en facebook si no quieren mandar sus preguntas o sus comentarios pueden utilizar nuestro whatsapp 6 6 4 1 2 3 69 69 pueden utilizarlo ay entendí ¿cómo están? ¿quién anda por ahí? díganme ¿quién anda por ahí? ¿quién anda por ahí? el vitaminas saludos hola hola vitaminas ¿cómo estás? ¿cómo están? si quieren mandar su comentario si quieren hacernos alguna pregunta está nuestro whatsapp que les voy a escribir aquí 6 6 4 6 6 6 4 1 2 2 3 69 69 ahí está el whatsapp ahí está el whatsapp si nos quieren mandar algún comentario ¿cuál es el whatsapp seguimos por pasaje en el espacio activo tengo un proberto vamos en estos momentos a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera San Isidro 25 portas están abiertas 55 automóviles del lado izquierdo 360 filas ready lane 10 de las 100 y 200 en el cruce de Adorno 20 de las puertas abiertas 60 automóviles en cargas regulares 400 en las filas ready lane lucy ¿cómo estás? lucy hace mucho que no te veo ya no me toca toparte aquí ¿cómo están? ¿quién nos acompaña? íntimamente con Roberta llama al 682 30 ¿gusta en agüita? y de San Diego 619 88 2000 estamos acá de regreso en íntimamente con Roberta y la pregunta es ¿qué es qué es lo que mantiene a las parejas unidas? ¿qué es aquello que hace que estemos juntos y que podamos superar quizá los conflictos o que podamos seguir alimentando este amor? ¿qué es lo que lo hace? nos dicen por Facebook el amor la comunicación y el buen sexo eso nos lo dice una mujer ¿qué es lo que tú opinas? yo quiero que nos mandes tus mensajes recuerda que estamos recibiéndolos también en nuestro whatsapp que es el 664 123 69 69 libertad nos dice muy sencilla pregunta pero en un porcentaje alto se olvida la importancia que tiene es la comunicación y la confianza algún algún maestro que tenía yo decía que el 101% de las parejas tiene problemas de comunicación y entonces si la mayoría o todas tenemos problemas de comunicación ¿cómo le hacemos para mantenernos unidos? o sea ¿cómo alimentar esta relación que es lo que hace que deseemos estar con esta otra persona? Marco nos dice yo estoy unido con mi pareja porque la amo y ya tengo 32 años unidos y te confieso que la quiero mucho desde que éramos novios atentamente Marco fíjate hay una hay una situación interesante en el hecho de poder a lo mejor entender y asimilar cómo el amor va cambiando ¿no? como él dice desde que éramos novios y por supuesto que estoy segura que eso no es igual en este momento la relación seguramente es que ha pasado momentos difíciles momentos muy agradables momentos inolvidables ¿no? estamos hablando de 32 años unidos y cuántas veces lo que nos dificulta es la capacidad de poder adaptarnos y entender que las circunstancias van cambiando o sea a veces queremos seguir sintiendo lo que ya habíamos sentido anteriormente y entonces al no encontrarlo decidimos que ya no sé o sea igual a veces hasta mal nombramos la situación y es como ya no quiero a esta persona voy a ir a buscar a alguien más ¿no? y muchas veces no es falta de amor es el hecho de ya no se siente lo mismo y habría que entender si es que ya no siento lo mismo porque no he trabajado en la relación porque hay todavía oportunidades cosas por explorar cosas por mejorar ¿no? cosas por cambiar y por qué no también cosas por eliminar o sea el estar creciendo como pareja implica todo este proceso ¿no? o el hecho de soy yo quien entonces está poco disponible para poder asimilar esto y entonces voy en búsqueda de otra relación que me dé esto que yo estoy deseando ¿no? nos dice Juanita hola Roberta buenas tardes un gusto saludarte ¿qué plan de acción se puede llevar a cabo cuando se tiene una pareja muy promiscua y hay que cuidarse de infecciones mira lo más importante que me parece aquí resaltar Juanita es que tú has decidido quedarte en esa relación ¿no? a pesar de saber que esa persona está teniendo vinculación erótica con otra persona más entonces desde ahí creo que si ya es algo que está conocido por los dos a lo mejor lo importante sería hablarlo y decir qué es lo que va a suceder con esto ¿no? o sea el que tú yo estoy dispuesta a tener esta relación contigo pero el que tú vayas y tengas un encuentro erótico con alguien más eso implica que me pone en el mismo riesgo de que tú ¿no? de lo que tú puedas adquirir entonces creo que un buen elemento sería a partir de este momento empezar a que ustedes tuvieran un encuentro con condón ¿no? para empezar y habría que sí verificar no sé dependiendo tu edad la posibilidad de que pudieras vacunarte contra el virus del papiloma humano podría ser una oportunidad ¿no? dependiendo insisto tu edad por la oportunidad de la vacuna para poder hacer mejor efecto habría que entender que por ejemplo sobre todo lo más complicado es el virus del papiloma humano lo demás pues de alguna forma te puede ayudar el condón ¿no? y pues lo ideal sería que él tuviera la ¿qué decir? la responsabilidad de utilizar condón con las otras personas ¿no? y con esto minimizar el contagio y el estar compartiendo todo esto sin embargo no sé cómo sea tu relación y qué tanta capacidad de negociación haya en ese sentido ¿no? entonces sí definitivamente hay que ir a hacerte un papá nicolau hay que ir a hacerte las pruebas de VIH de sífilis ¿no? que estas se las pueden hacer gratuitas en alguna en alguna clínica de 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 salud ¿no? y entonces este esto te va a servir vas a tener que estar haciéndote revisiones consistentemente y sin embargo te diría que algo que no hay que desestimar es el hecho de que ante cualquier encuentro erótico que estés teniendo con él pues haya protección en cuanto esta esta situación continúe así ¿no? y entonces pues bueno seguimos recibiendo tus preguntas recuerda nos puedes escribir por whatsapp 664123 6969 nos dicen por acá también es cierto cuántas veces no se quiere revivir el pasado que ya no existe ni existirá y si es que a ver lo hemos dicho en otros momentos que la relación de pareja tiene varios momentos ¿no? entonces los primeros meses las primeras semanas los primeros instantes nuestro cerebro está lleno de dopamina y entonces todo se convierte en una situación donde la otra persona es el blanco de absolutamente todo movimiento pensamiento y hay una incapacidad de ver los defectos y las situaciones no gratas de la otra persona ¿sabes? entonces necesariamente hay un proceso donde hay esta idealización de que la otra persona es perfecta la otra persona sí es divertida la otra persona sí me encanta la otra persona hace esto y entonces esto conforme va pasando el tiempo y la dopamina va bajando porque es necesario que eso suceda porque para tu cerebro también incluso es como muy cansado ¿no? y sobre todo te vas habituando al estímulo entonces llega otro momento donde empiezas a empezar a reconocer empiezas a reconocer perdón las otras áreas de la otra persona las que no son tan agradables las que no son tan favorables y por supuesto que empieza la relación a necesitar de otros elementos para sostenerse a tomar más importancia en lo que es la intimidad que no nos estamos refiriendo a lo sexual sino a esta capacidad que tenemos los seres humanos de conocernos y de entregarnos y de hacernos ver los unos a los otros y también el compromiso los planes en común que se tengan más adelante y todo esto da la fuerza como para ir haciendo esta relación ¿no? que sea más duradera y no quisiera decir feliz y duradera porque también esa es otra situación o sea hemos creído que las relaciones tienen que ser felices por siempre como nos dijeron en Walt Disney ¿no? y vivieron felices por siempre ah que pero como porque tendrían que vivir felices por siempre ¿sabes? la realidad es que la relación de pareja va a tener momentos de todo tipo va a tener momentos de reto va a tener momentos de felicidad va a tener momentos de éxtasis y si estamos buscando solamente uno de esos momentos seguro es que nos vamos a perder tanto del resto de la relación como de la capacidad de tener la relación si no somos capaces de asumir y asimilar que va a haber momentos de dolor entonces ante cualquier crisis ante cualquier enfermedad voy a salir corriendo si no puedo asumir que hay momentos de enojo también lo voy a hacer ¿no? y esto también tiene que ver mucho con la capacidad que yo tengo para poder experimentar estas emociones primero a nivel personal y después de una forma compartida nos escribe Anónimo dice tengo 28 años de casado y ahora veo que no solo es que nos amemos debemos siempre buscar agradar a nuestra pareja que siempre se sienta lo más importante son detalles son experimentar nuevas sensaciones nunca olvidarse lo importante que es la parte de la intimidad pero debemos siempre apoyar a nuestra pareja el no estar al pendiente de nuestra relación nos lleva sin duda a una rutina que se volverá a costumbre y al final no será una relación que nos atraiga o nos invite a continuar mira que lindas palabras me gustaría volver a leerlas y tomar cada algunos detalles de esta tengo más que decirte de cómo hacer esta relación y quiero escuchar de ti qué es lo que hace que las parejas se mantengan unidas al 682-3450 619-688-2000 pero sobre todo en nuestro whatsapp 664-123-6969 volvemos eh no 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 regularmente los lunes y los miércoles nada más ok sí a ver qué más me han puesto por acá en el video estoy viendo en facebook no no les estoy hablando acá estoy viendo el video acá en facebook quien más nos escribe a ver vamos a ver quién está conectado ah por qué no me dice quién está conectado por qué no veo por qué no veo quién está conectado no se ve no se ve quién está conectado si tienen alguna pregunta o algo que compartir está nuestro whatsapp 664-123-6969 664-123-6969 664-123-6969 664-123-6969 664-123-6969 estoy qué opinión tienes de los tríos ahorita lo digo 12 con 32 minutos gracias amigos por continuar revistando sintonía y por supuesto hoy es que tu espacio últimamente con Roberta y nos vamos a la información del tráfico para que cruzas las fronteras a misilio 25 puertas están abiertas 55 autos a la espera del lado izquierdo 360 ready lane 10 de las 100 y 200 en el cruce reatural 11 puertas abiertas 60 automóviles en carriles articulares 400 ready lane 20 centí 200 en el cruce reatural 26 centígrados al momento la temperatura en nuestra región de Guanaju San Diego buscas placer íntimamente Facebook ¿qué nos quieren decir? ¿qué nos quieren compartir? 2-3-4-50 y de San Diego 6-19-88-2000 Bueno, seguimos recibiendo tus mensajes 6-6-4-1-2-3-69-69 también por Facebook nos tienen una pregunta ¿qué opinión tienes respecto a los tríos? Bueno, creo que los tríos pueden ser una buena opción cuando en la relación de pareja se ha hecho lo suficiente porque la relación lo pueda sostener ¿a qué me refiero? Hay que lidiar con temas de celos con temas de inseguridad y con que realmente haya una decisión de ambas partes de que se haga muchas veces se accede a este tipo de prácticas no solo porque más bien no es por deseos sino porque la otra persona lo quiere y entonces cuando la situación no sucede bien no sale bien más que haber sido una experiencia placentera se convierte en una experiencia que puede generar mucho resentimiento y mucho rencor hacia la otra persona porque puede haber sentimiento de culpa sentimiento de malestar hacia conmigo pero un enojo hacia contigo por haberme lo pedido por haberme obligado o por haber otras cosas ¿no? Entonces tener un trío implica que hay una decisión de ambas personas que ambos están de acuerdo con ello y que también se han puesto muy de acuerdo en cuáles son las necesidades y lo que cada uno de los dos busca de esto ¿sabes? Hablar muy claramente de qué cosas van a estar permitidas qué cosas no y me refiero desde qué situación si estoy de acuerdo que pase contigo y con la otra persona y qué cosas no desde si va a haber beso va a haber penetración quién va primero quién va después qué persona van a escoger en lo personal creo que es mejor si encuentran a alguien que no sea de su círculo social de repente se les hace muy fácil decir ay bueno pues con una amiga o con alguien del trabajo y después resulta que no se puede conocerlos de pensar que te sigues comunicando con ella o con él o que eso favorece que sí se pueda seguir dando este involucramiento entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas muy 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 claras porque sólo en la manera en la que se hablen y se dialogan entonces el trío puede ser una buena experiencia y hay parejas que pueden vivir con ello y que incluso lo pueden llegar a repetir como también hay parejas que pueden empezar a hacer el principio de la catástrofe entonces creo que mucho tiene que ver de nueva cuenta con qué tanta comunicación hay para poderse poner de acuerdo y hacer estos acuerdos antes de empezar con ello cualquier pregunta que tú tengas estamos aquí para compartirla y bueno decíamos que la mayoría de las parejas no tiene esta relación de felices por siempre y bueno no implica que sea que las parejas son insalvables no la verdad es que hay que considerar y valorar muchas cosas antes de poder decir si una pareja se puede salvar o no se puede salvar hay cosas que la pareja va construyendo a lo largo del tiempo que es precisamente esto lo que puede determinar si una pareja se puede salvar o no se puede salvar hace muchos años los matrimonios sabíamos que se hacían por un contrato social más que por un vínculo amoroso pero fíjate que por alguna razón esto hacía que los matrimonios duraran más tiempo probablemente sería porque las personas no se podían divorciar y entonces se aguantaban pero hay quienes hablan acerca de que como precisamente el separarse no era una opción entonces había quienes buscaban la forma de hacer de esto algo que pudiera funcionar ¿tú qué crees? ¿crees que realmente aquellos momentos daban más oportunidad obligaban más a que la relación de pareja pudiera consolidarse o en estos momentos que tenemos más la libertad de poder decir ya no quiero ya me voy ¿no? creo que la libertad es importante por supuesto pero también es el hecho de que si estamos esperando que este amor romántico esta situación de pensar que el otro es perfecto y ideal tendría que ser un elemento necesario para estar en la relación podemos entonces darnos cuenta que lo romántico tarde que temprano da paso a otros aspectos de la relación que también son muy buenos y que son muy deliciosos pero que son diferentes voy a platicarte de una investigación que se hizo a más de 4 mil participantes pero antes dame la oportunidad de responder una llamada que estamos recibiendo a través de el 682 3450 619 688 2000 muy buenas tardes quien nos habla hola roberta habla espada este pero no el presidente municipal verdad ah no pues ya quisiera también yo estar ahí en el poder oye este entonces lo que comentas de la dopamina es es el es la literatura del angelito que dibujamos como cupido no 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 este es un neurotransmisor es una substancia que existe en nuestro cerebro que lo que hace es entre tantísimas cosas no que regula mucho de nuestro sistema nervioso hace cuenta que lo que hace es anticipar la sensación de placer no y entonces es eso que genera y que nos busca y que nos lleva a buscar precisamente este elemento que nos gusta que en diferentes momentos de nuestra vida pueden ser diferentes cosas puede ser desde alguna actividad que te gusta mucho el precisamente el sexo ver a una persona comer jugar apostar tomar no y entonces hay una esta substancia que en tu cuerpo dice quiero 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 y que cuando lo obtienes sientes totalmente placer y entonces dices tú quiero más no quiero más quiero la próxima vez quiero y entonces esa es precisamente esta substancia que aparece en primera parte de la relación pero eventualmente va dando paso más a la oxitocina que es la hormona del apego y que es la que hace que sientas este amor por la persona y que decidas quedarte de la relación oye entonces ya en vez de cambiarle el de angelito ya salió de una de una actividad posesiva del querer tener a la cosa y a la persona ¿no? puede ser el querer tenerla pero más que desde la posición egoísta o de ¿no? que así es o sea a lo mejor los que lo podemos ver desde afuera que no estamos viviendo eso lo vemos como egoísta pero la persona que está en este proceso de enamoramiento para ella la otra persona se convierte en su todo y entonces todo el día está pensando en la otra persona la ve perfecta le ve todas las cualidades y quiere estar todo el tiempo con la otra persona entonces no es porque quiera que la otra persona no tenga vida sino porque toda la vida de esa persona está siendo la otra persona entonces ya con el tiempo se hace rutina y se acaba y ya no segregamos eso eso no es parte del enamorarse del querer de querer pues pero estar con la persona porque si entra ya la rutina y el aburrimiento en la pareja estás comentando que ya con el tiempo se nos acaba eso naturalmente se termina y por eso es que hay que hacer un trabajo un esfuerzo consciente y de acciones consistentes para que esto continúe porque si la tendencia natural es a que desaparezca no si nosotros no hacemos por alimentar la relación si no hacemos por crear cosas que sean importantes por hacer estos planes a futuro por compartir esos espacios por tener este detalle entonces si la verdad es que puede llegar a generar el hecho de que la relación se deteriore si no la alimentamos es como una planta o sea cuando tú vas y compras una planta pues está linda y a lo mejor puedes no ponerle agua no sé una semana o un mes si la planta va a seguir linda porque viene de un vivero donde fue bien cuidada pero tarde que temprano si tú no la alimentas si tú no le pones sus vitaminas y haces lo que tienes que hacer pues la planta va a morir entonces así es la relación oye entonces cuando cuando estamos en pareja esa esa neurotransmisor que que comentas se nos prende y ya con el aburrimiento del tiempo se nos apaga y entonces cuando vamos a por ejemplo yo soy hombre machina y veo a una mujer bella eso se me vuelve a prender nada más por mirar o tengo que tener una un contacto con ella una relación en que no sea si esto no esto es a través de la interacción o sea lo que sucede que se prende cuando voltas y ves a alguien y dices tú ay quiero eso es simplemente deseo pero esta este proceso ahora que si la deseas vas y tienes un encuentro erótico entonces si hay una secreción de dopamina si la deseas y entonces empiezas a mensajearte y a textearte y a tener este que te cierre el ojito y que al día siguiente te trae un café y toda esta onda pues también se va secretando pues pero si por el simple hecho de voltear a ver algo que nos gusta no va así entonces bueno esta es parte de los procesos y yo te agradezco mucho que nos hagas estas preguntas porque pues bueno nos da la oportunidad de responder y de decirles que a fin de cuentas es algo natural o sea es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo pero precisamente nosotros tenemos la oportunidad de cambiarlo y de hacer que se realimente antes de que llegue a desaparecer vale gracias 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 por habernos hablado y bueno te decía de este estudio de un grupo de investigadores de The Open University donde entrevistaron a casi 4 mil 500 británicos entre 18 y 65 años y analizaron a fondo el comportamiento de 50 parejas ¿no? la mitad de ellas con niños para averiguar cuáles son los secretos de los matrimonios exitosos según las autoras la gente sabe que mantener una relación feliz en el tiempo no es sencillo pero por más consejos que hay en internet y libros de autoayuda no encuentran los consejos adecuados para lograrlos las autoras consideran que muy pocos de los consejos están basados en experiencias reales y entonces ellas preguntaron ¿qué es lo que más les gustaba de su relación? siendo las posibles respuestas reír juntos compartir valores e intereses ser los mejores amigos ser cuidados y sentirse apoyados sentirse seguros ser felices la confianza compartir una relación cercana hablar y escuchar o finalmente número 10 estar enamorado y ser amado ¿quieres saber cuál fue la respuesta? regresando después de esta pausa te la digo ya volvemos hola hola voy a revisar whatsapps Berta Medina llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 imagínate lo que tuvo que pasar para que tuvieras tu carro aprendiste a andar en bicicleta aprendiste a manejar ahora imagínate que nunca aprendiste a ponerte el cinturón de seguridad sé prudente vive más es un mensaje de funeraria González desde 1928 conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana la cuatro la recompensa del día con tu tarjeta recompensa lleva pollo entero fresco a 9.90 el kilo con 110 puntos así es pollo entero a 9.90 con 110 puntos Soriana Super ven y descubrelo solo 5 de septiembre unidades limitadas por siempre consulta restricciones el presidente Enrique Peña Nieto visitó un conjunto de viviendas nuevas Narciso ¿cómo compraste tu casa? gracias a los créditos por este junto con el subsidio pudimos comprar nuestra casa y hoy estamos ganando déjeme compartirles uno de cada cuatro créditos que Nicolabic y el Foviste han entregado en toda su historia los hemos entregado en esta administración porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando quinto informe gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político que le ha prohibido el uso para fines distintos los establecidos en el programa continuamos con más aquí en tu espacio íntimamente con Roberta ya pisando la regla final de este espacio correspondiente a este martes 5 de septiembre del 2017 nos vamos a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera Garita de San Isidro cuenta con veinticinco puertas abiertas cincuenta y cinco automóviles a la espera del lado izquierdo trescientos sesenta en la Ready Lane diez de la Sentry doscientos cruce peatonal otay once puertas abiertas sesenta automóviles en carriles regulares cuatrocientos Ready Lane veinte de la Sentry doscientos en el cruce peatonal Buscas placer íntimamente con Roberta llama al seis ochenta y dos treinta y cuatro cincuenta y de San Diego seis diecinueve ochenta y ocho seguimos revisando seguimos revisando y escuchándote a través de el whatsapp si ya sé que es leyéndote pero a través de leerte te escucho fíjate dice ahora los matrimonios son desechables son roommates no solo pagan la mitad de todo al parejo también se van a la hora que ya no les gustó algo ¿cómo ves? ¿estás de acuerdo con esto? nos dice Venus lo primero es tener sentido común la gente cambiamos para bien y para mal y si de entrada ahí escoges a alguien con grandes defectos pues excuso decirte es muy difícil corregirlos y es posible que empeoren mi consejo es que no te comprometas con alguien que de inicio tiene defectos que no toleras a veces el amor no lo puede todo pero sí creo en el compromiso y en la lealtad de tu pareja fíjate que sí efectivamente es cierto eso el amor no siempre lo puede todo es maravilloso el amor puede con muchas cosas pero el amor no es el único ingrediente hay muchas parejas que vivimos en amor pero que eso no no nos complementa o nos da toda la totalidad para seguir con la otra persona ¿no? entonces sin embargo si sumamos el amor y un poco la el compromiso o la lealtad cierto o el deseo de estar con la otra persona o la convicción o el valor o la responsabilidad cualquiera de todos los anteriores o un poquito de todos los anteriores yo te aseguro que salen adelante ¿no? finalmente eso es lo que hacemos en el trabajo de como terapeuta de pareja o sea ver cuáles son los recursos que las parejas tienen a primer nivel personal y después a nivel de pareja para ayudarlos a que estén juntos y en lo personal creo que las relaciones que se sobreponen a diferencias distanciamientos y retos son las parejas que son muchísimo más sólidas que aquellas relaciones que simplemente se dan y que ni siquiera nos atrevemos a cuestionar cómo es que estamos ante esto ¿no? Leonidas nos dice en mi caso el sexo después de sexo se abren muchos canales como emociones sentimientos comunicación armonía y felicidad y sí o sea hay personas para las que el elemento esencial puede ser sexo hay personas para que el elemento esencial puede ser compromiso otras lealtad otras puede ser amor ¿no? y eso no significa que para los dos tenga que ser lo mismo ¿eh? no para nada o sea a lo mejor para Leonidas es el sexo y para la pareja de él es este como le decía Venus a lo mejor el compromiso y entonces mientras Leonidas esté lo suficientemente comprometido con su pareja y la pareja esté lo suficientemente disponible para el sexo la pareja va a funcionar y esa es otra de las cosas ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender que el otro es diferente? no querramos que el otro sea igual que nosotros es entender las diferencias y complementarnos esa esa es la situación ¿no? fíjate que encontraron que el sexo no es tan importante aunque en el estudio sí mostró que los padres están más preocupados que las madres por la falta de sexo pero aunque la conexión física es necesaria basta con hacer el amor una vez a la semana para que la vida en pareja funcione aumentar la frecuencia no causa ningún efecto significativo según esta investigación publicada por la sociedad de psicología y la sociedad para la personalidad y psicología social hay una situación que descubrieron en esta investigación que bueno ya lo sabemos ¿no? los hijos los hijos muchas veces es una situación como antisexo el problema común en las relaciones con los hijos es que cuando los padres están muy cansados o muy dedicados para los hijos pues por supuesto la frecuencia sexual disminuyen pero el estudio reveló que las parejas sin hijos son de media más felices que las que si los tienen y bueno muy probablemente porque entonces tienen el tiempo para dedicarse a la otra persona para darse cumplirse estos caprichos estas necesidades este tiempo compartido pero a su vez también dar tiempo para que la persona este tenga otras ¿no? según estos investigadores británicos las cosas que nos mantienen unidos como parejas son primero decir gracias gracias y tener gestos positivos fueron comportamientos muy apreciados por todos los participantes el hecho de reconocer el tiempo y el esfuerzo que se requiere para todo tipo de situaciones como las tareas más mundanas del día a día pero que se reconozca que se diga gracias ante lo que tú haces por supuesto la buena comunicación las conversaciones fueron muy muy valoradas como una forma de mantenerse en contacto libera el estrés y los participantes mostraron decepción cuando no se compartían las experiencias cotidianas y las discusiones fueron señaladas como el peor aspecto de la relación número 3 los regalos sorpresa y los pequeños actos de generosidad se valoran muy positivamente decirte quiero aparecía como el mayor símbolo de la salud de una pareja porque proporcionaba a los individuos una reafirmación de amor número 4 compartir las tareas del hogar esto ya se los habíamos dicho que los hombres que hacen más tareas del hogar también tienen más sexo y entonces el compartir estas tareas es visto como por las madres como una muestra de afecto particularmente importante y pues bueno para todos tenían presente que lo que más deriva o se necesita tiempo es para la tarea de cocinar el número 5 fueron las muestras explícitas e implícitas de amor como por ejemplo decir te quiero ¿no? y 6 compartir compartir valores creencias gustos ambiciones e intereses con la pareja es algo muy apreciado tener cosas en común parece clave en la relación de pareja y muchas veces es algo también construido o sea no necesariamente en un principio nos gustaban estas cosas sino fuimos descubriendo situaciones en las que nos fuimos como enamorando y enrollando o enrolando los dos que nos hicieron que fuéramos fortaleciendo nuestra relación ¿no? y número 7 el humor compartido reír juntos fue el aspecto positivo de estar en una relación más valorado por los participantes la verdad es cierto o sea es la relación de pareja quiero decir esto es toda relación de pareja implica chamba o sea no va a haber una relación por más que la quieras y que la busques que por el simple hecho de decir quieres ser mi novia va a ser ideal o quieres ser mi o tú decirle que sí va a ser perfecta y en ese sentido entonces que padre que por aquello que tú estés trabajando y que estés echándole las ganas sea también algo divertido reír caray como es que se nos olvida reír en la vida hay que buscar todos estos pequeños aspectos que nos pueden ir dando la oportunidad de disfrutarnos de reírnos de distraernos y por supuesto de alegrarnos estas son algunas de las cosas o bueno son los resultados de este estudio en los cuales créeme lo que estoy definitivamente de acuerdo después de haber escuchado tantas parejas de lo que si cuidamos y atendemos mucho más probable que nuestra relación se esté nutrida y sea capaz de sobreponerse a estos obstáculos te agradezco muchísimo el haber participado con nosotros el que nos hayas enviado tus whatsapps que nos hayas llamado que nos hayas escrito por facebook que nos sigas viendo por facebook que nos estés viendo por instagram muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de mañana regresamos con un tema muy interesante realmente mañana es un tema muy interesante es que hago si descubro que el difunto tenía otra casa como superarlo y que hacer vamos a tener una invitada y te espero en punto de las 12 para eso muchas gracias a Ariel el consultorio que nos preparó este tema a Leslie en cabina y a Walter en los controles pero sobre todo a ti que haces esto posible muchas gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana gracias